Seguimos, ya chavala, seguimos Así que, para esta batalla de octavos Quiero que pase al frente, KDF ¡Gosadita! ¡Yau, yau! Se lo damos en 3, 2, 1 A la puta, a la cámara, Ato ¿Cómo que me vas a matar, puto niñato? Y poco más, y no coge ni una 0,9 ¿No te piensas que es una 0,4? ¡Sí! ¡Ah, 0,4! Ya no te a miñato No ladra el perro, muerde el pato Te mata, te mata ¡Eres una rata! ¡Loco, y yo he matado a todos yacos! ¡Eres el matado a todos yacos, que eres una rata! ¡No, flodes, de tus padres, eres una rata! ¡Sí! ¡Flodes! Yo solo vengo pa' matar a todos estos yacos Que se creen buenos y no gustan ¡¿Cómo?! Sí, a ti no te gusta Pero sonar como yo no puede si te frustras Porque eres una duda Sí, te gustaría ser yo Pero aquí está lo que domina la entupa ¡Uy! Vamos a ver, puta, puto tonto No quiero sonar como tú, tampoco como a otros Quiero sonar como yo mismo Sonar como a nosotros ¡Ah, ah, ah! No sonar como a vosotros ¡Ay! No suenas como a nosotros En el momento que no tienes estilo propio En el momento que puedes dominar cualquier pateta Pero no domina controlar el combo ¡Oh! Eh, brother, eh, muy extraño Mi puto estilo lo porje hace antaño No, yo voy a ir lateando a poco Pero cuando lateo le vuelvo a todo el loco Por eso no me confundo con ningún coco Y si te duermo tienes coco Porque estás como... ¡ÚLTIMA! Estás como coco, tienes coco Te viene el coco Por ser un sacramocos Eh, brother Y diciendo a tus padres Que por culpa del wiki te petitas un colocón ¡Bien! ¡Bien! ¡Okey! Se lo damos en... 3, 2, 1 ¡Tenemos réplica! Se lo damos en... 3, 2, 1 ¡Más académicos! ¡Muyo Manisa!